Yo me voy ahora sí a nuestro living porque allí quedó la doctora Ceci Pirolo. Para hablar de un tema súper, súper importante para mí, y creo que en este momento vas a ser, hasta te diría, mi psicólogo. Porque la importancia que tiene el acto físico en un paciente no toma en real medida muchas personas. Ay, me dio miedo, me dio miedo. Cuando me dijiste que tenía que ser de psicólogo, yo temblé. Es que, ¿sabés qué pasa? Quedamos antipáticos los médicos cuando decimos no te voy a firmar el acto físico hasta no tener la certeza de que estás bien. Claro. Que he ganado enemigos. He tenido gente que... Que se ha enojado. Que se ha enojado, pero uno realmente lo hace por un bien. Por un bien, sí. No podés firmar una cosa si no hiciste los estudios necesarios. Yo siempre digo, es como un cheque en blanco y la verdad no lo voy a hacer porque prefiero que se enojen conmigo pero que después no lloren si les pasa algo. Y para eso vamos a hablar con nuestro querido amigo Daniel Meaglia. ¿Dónde estará, Dani? ¿Dónde estará? ¿Habrá vuelto de Córdoba? ¿Estará por acá? ¿Dónde está Paco? ¿Dónde está? Hola, Dani. Paco está acá al lado mío. Ahora en cualquier momento va a ladrar. Que es verdad, chicos, estoy en Buenos Aires. Llegué ayer, estuve por, mirá, por Villa Yardino, por Pascanas, por Rosario y ahora acá en Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, mucho trabajo acá también por Buenos Aires tiene Dani. Pero vamos a hablar de este tema, Dani, que realmente es importante y lo planteaba la doctora. Muchas veces los médicos quedan como, entre comillas, antipáticos porque no firman de una un apto físico que en realidad te está dando precisamente la veña para hacer un montón de cosas que si realmente no hiciste los estudios previos no se pueden hacer. Y es como dice la doctora, firmar un cheque en blanco. Sí, es real. Primero, demos gracias a Dios que los aptos físicos son obligatorios, ¿no? Quiero volver a repetir, son obligatorios cuando uno inicia un plan de ejercicio físico, en primer lugar. En segundo lugar, yo entiendo lo que dice Ceci, la doc, porque inclusive para nosotros, para los profes, tenemos una cierta responsabilidad en base al plan que le vamos a armar a un alumno o a un paciente de actividad física. Y es por eso que yo les digo siempre a los pacientes, a los alumnos y a todos los equipos de profes con los que trabajo, a veces doy alguna conferencia, ¿no? Gente, enseñémosle a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, que saber de un apto físico que esté aprobado, moderado, adaptado a su estado, a su posibilidad, con una prescripción, como dice Ceci siempre, es importante porque nos va a permitir saber justamente cómo está esta persona con la que vamos a trabajar y qué tipo de ejercicios tenemos que incorporar. Y al contrario, un acto físico no tiene que ser algo pesado, porque, uy, me tengo que hacer los estudios, me tengo que hacer los análisis, porque te va a permitir descubrir cómo estás, ¿sí? Y en esa forma poder trabajar todo el equipo para mejorar tu calidad de vida o mantenerla, ¿no? Mejorar o mantenerla a mediano o a corto plazo. Es algo que es a favor, que queden claros, que es a favor de la persona. Cuanto más sabemos, más fácil es trabajar, Ceci, me parece que es así. Por supuesto, por supuesto, y es buenísimo lo que estás diciendo, porque salvo en las instituciones donde te lo exigen, los profes muchas veces que hacen personalizado, no sé si por esto que hablábamos, de que suena antipático, no le piden y es un riesgo, es un riesgo para el profe que está entrenando, es un riesgo para la persona que también va a entrenar. Y también el profe no tiene la medida de hasta dónde puede llevar la exigencia, porque yo siempre digo, una persona puede ser, puede tener una presión normal cuando está en reposo, pero la actividad física no deja de ser algo que exige de alguna manera a todos los órganos, al corazón, a los pulmones, a los músculos. Entonces, es como uno medir el auto cuando está parado o cuando va a salir a la ruta. Uno no se le ocurre comparar el auto parado cuando sale a la ruta. Cuando sale a la ruta lo tiene que chequear como para salir a la ruta. Entonces, esto es lo mismo. Uno tiene que analizar al paciente o, en este caso ustedes, al alumno, cuándo empieza a hacer la actividad física. Y eso conlleva un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, que es fisiológica, pero que después tiene que bajar. Todas estas cosas las tiene que autorizar un médico diciendo que la máquina está bien, que está en condiciones de poderse entrenar. Me meto ahí, Dani. ¿O qué tiene esa máquina? ¿O qué tiene esa máquina? Claro. Sí. Bueno, se hizo imperioso cuando empezó el boom del running, por ejemplo, lo uno con eso, cuando se nos obligó al uso del acto físico. Yo decía, perfecto. Porque cómo un organizador va a autorizar a 10.000 personas, 20.000 personas, como se hacían en las carreras de calle, parece ya en otra vida esto. Pero realmente había que presentar el acto médico. Y después está aquí, quién lo truchea, quién esto, quién lo otro. Bueno, ahí ya va en cada uno el deslinde que uno afirma. Pero realmente el organizador no se queda tranquilo si tiene 10.000 personas corriendo y no sabés cómo están físicamente. Realmente es una locura. Por suerte eso se hizo después en todo el país y hoy día es así. Vos no te podés presentar a un evento deportivo de estas características sin tener tu apto. Claro, no. Pero aparte, Dani, esto que estás diciendo es fundamental. Y dejémosle en claro a la gente, por eso estamos nosotros. Tanto para el profe como para el alumno o el paciente. Es fundamental, chicos, porque lo que estamos buscando es trabajar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida. Y cuanto más sepamos de esa persona, mejor es. Por eso nosotros hasta quedamos cubiertos para saber cómo tenemos que trabajar con ese alumno, con la prescripción médica. Y no perdamos de vista... Y no tiene que ser algo... No, no perdamos de vista a los chicos también. Porque los actos médicos de los colegios, en la parte de educación física, también son necesarios. Pero son importantes que realmente se hagan. Ahí cada pediatra sabe qué es lo que le tiene que pedir. Hay un protocolo de medicina del deporte de a partir de qué edad y dependiendo si ese chico va a competir de forma amateur o si después lo van a terminar de alguna manera profesionalizando. Se le piden después de los 16 años determinados estudios en los que son los catch-up de crecimiento también. Porque a los 6 años, a los 16, cuando uno ve que hay un crecimiento desmedido del chico, también se le pide una evaluación. Porque esos son los momentos donde también hay que evaluar cómo es la funcionalidad. No nos olvidemos lo que ha incrementado la obesidad infantil en nuestro país, en Argentina. Que estaba leyendo un poco de eso en los últimos datos. Y obviamente esto es acorde a lo que vos estás diciendo. Pero conciencia, conciencia con los actos físicos, por favor. Que es, vuelvo a repetir, es saber cómo está el estado de esta persona con la que vamos a trabajar. No nos olvidemos también que en algún momento las técnicas de moda han hecho estragos con defunciones en personas que no estaban preparadas para hacer ese tipo de técnica. Y el esfuerzo ha llevado a situaciones que tuvo que ver hasta con la mortalidad, ¿no? Totalmente. Y introduzco otro tema. El acto médico, digo, lo hablo desde mi propia... Post-COVID. Post-COVID, digamos. El acto médico, como el acto médico que yo tuve a principio de año, que lo tengo, yo te lo puedo mostrar, digo, ah, sí, yo puedo correr. Pero pará, tuve COVID. O sea, tengo que volver a chequear toda la máquina, ¿o no? Sí. Y creo que el acto físico ahí viene, Ceci, directamente por un cardiólogo, ¿no? Si es un paciente que ha tenido COVID o un alumno. Sí, no, es fundamentalmente por eso porque se ve que es un virus que ataca bastante el corazón, tanto produciendo miocarditis como arritmias cardíacas, incluso en pacientes que no han tenido antecedentes. Y es por eso que se chequea, por el tema también de que hay enzimas que aumentan y que pueden llevar a que el paciente pueda llegar a pasarla mal si esa actividad física no está controlada. Mira, mi cardiólogo, Dani Ceci, que es mi médico de cabecera además, me dijo, Daniel, por un mes no haces actividad física. Y durante ese mes te vas a hacer los estudios correspondientes para ver cuándo volvés. O sea, freno total, obviamente yo hago caso, quiero seguir corriendo, quiero seguir haciendo actividad física durante la mayor parte de mi vida y sabiendo también este virus que no conocemos, que produce miocarditis, que produce un montón de problemas, que lo he escuchado incluso en atletas de alto rendimiento. Cuando se decía, no, los atletas de alto rendimiento no les pasa absolutamente nada. Ojo, ojaldre, ojaldre. Así que a seguir los consejos, ¿no? Yo creo que lo que más se ha escuchado, o por ejemplo, que no sé si a vos te pasa también, Dani, con tus alumnos, que vuelven del COVID y lo primero que les cuesta es recuperar el aire. Sienten que realmente les pasó una planadora. Yo corro mucho con una chica que hace unos días que le dieron el alta de COVID y ella estaba acostumbrada a correr 10, 15 kilómetros por día y tiene que volver de a poco porque lo está sintiendo realmente y mucho la falta de aire, el cansancio físico, el dolor muscular. Dani. Acá estoy, acá estoy, yo los escucho, ¿eh? No, perdón, perdón. Sí, sumo a eso, al dolor articular, que era algo que no tenía en cuenta, pero se ve que sí, la máquina no está exactamente igual. Yo, por ejemplo, me dicen los chequeos, hice mi primer carrera ahí en Villa Yardino con Dani como conductor, no sabía qué conductor. Ahí en los quimbaletes, corrí con Antonio a los 2,5 kilómetros, corrí a los 7 kilómetros, todo perfecto. Hoy, si tuviera que volver a hacer eso, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer si no tengo mi acto físico, mi acto médico y si no tengo los estudios correspondientes. No fui a hacerme los estudios correspondientes. Y además por una cuestión, digamos, no lo haría de ninguna manera, pero además porque no me siento 100% como para poder hacerlo. Por eso está, como dice y decimos siempre, la Organización Mundial de la Salud, hay que adecuarse y adaptar el ejercicio al estado de la persona. Y para poder hacer eso, el acto físico para todo un equipo es fundamental. Y esto se lo digo, como dijo Ceci al principio, a los profes, a los alumnos y a los futuros alumnos. Ceci, ¿cada cuánto hay que actualizar un acto físico? No, una vez por año, salvo que cuando pase, como dice Dani, si te pasa una situación especial de una enfermedad que sabés que puede llegar a dañar algún órgano en particular, ahí hay que rechequear a ver si sigue la máquina bien y en funcionamiento. Pero si no, con una vez por año, con el control anual que uno se hace de salud, está bien, porque ahí normalmente pedimos los médicos análisis de sangre y también en la consulta va dependiendo el tipo de actividad física que haga. Y otra vez repito, si es una persona que lo va a hacer de forma recreativa, lo va a hacer de forma más profesional y buscando un entrenamiento más profundo, ahí es la cantidad de estudios que uno le debe pedir para tratar de si va a esforzarse lo máximo posible y no correr ningún riesgo. Ahora, yo les pregunto, te pregunto Dani, le pregunto a la doc, con este tema del COVID, digamos, por ejemplo, los gimnasios que vemos, por ejemplo, en las plazas, que mucha gente haciendo, por suerte, actividad física y demás, si tuviste COVID, ese profe no te puede aceptar si no volvés con tus estudios nuevos, si no tenés tu nuevo apto médico. Así debe ser. Eso es protocolo, ¿verdad? Así debe ser y así escuché que es el protocolo, por eso el apto físico para todo aquel que inicia, y si tuvieron COVID, tiene que ser un apto físico, según tengo entendido, primero el profe te lo tiene que pedir actualizado y según tengo entendido directamente por un cardiólogo. Sí, eso es lo que debería ser, pero vamos a hacer una mea culpa que no siempre sucede, tiene que ser profesional como... Pero es muy importante. Esto nunca nos pasó, digamos, tener este virus que ataca de esta manera, realmente por eso nosotros somos también formadores de opinión y en eso, y le decimos a la gente, por favor, hagan sus chequeos, porque tengas el alta epidemiológica no quiere decir que tengas el alta médica. Yo me meto ahí con lo último, yo creo que ahí para que el profe no quede antipático al no tener una institución que lo avale, lo que tiene que hacer el médico es cuando le va a dar el alta al paciente, como hizo bien tu médico de cabecera, Dani, decirle, mirá, hasta tanto no tengas todos los estudios de vuelta, vos no vayas a entrenar, no vayas a hacer esto, yo te voy a dar el acto físico para que directamente se lo lleves al profesor, porque si no es una situación incómoda para el alumno, para el profe, y en realidad se tiene que hacer cargo el médico de darte el alta epidemiológica y el alta para que vuelvas a hacer la actividad física como antes, hay que prescribirla. Muy bien. Yo pensaba así si me reía, ¿no? Perdón, muy cortito, porque la conclusión sería también de todo esto, el buen ejemplo que dio el cardiólogo de Dani, pero ¿es antipático el profe que pide un acto físico o es que está cuidando al paciente y cuidando su profesión? Es un tema, no sé si lo podríamos charlar 10 años seguidos, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad. No, lo está cuidando, pero yo te lo digo como médica, quedamos antipáticos, porque he tenido varios problemas con gente que no se la ha querido Dani. La antipatía ante problemas de este tipo, ante tu propia salud, sea antipática, no importa. Dani, querido, un placer, un placer enorme hablar con vos, no lo vimos a Paquito, qué lástima, en la próxima tráemelo a Paquito. Se van los superman, se van los superman, señores y señores. Chau, Dani, querido. Nosotros, señoras y señores, después de despedir a nuestro amigo Dani Meaglia y de hablar de esto tan, realmente tan interesante, nos vamos a ir a una pausa, breve, en la última, a la vuelta, revelamos los enigmáticos. ¿Quién es? La doctora Cecilia Piro y yo. Pero claro, bebé. Pausa. Chau, breve.